Las industrias más exitosas se están uniendo a la revolución industrial 4.0. En Logic Bus tenemos 16 años brindando consultoría y venta de equipo para procesos de automatización, control y pruebas. Nuestras soluciones reducen tiempo a tus líneas de producción, mejoran la calidad y permiten competir a nivel mundial. Tenemos soluciones para todo tipo de empresas en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Colaboramos con las universidades y centros de investigación de mayor prestigio apoyando al desarrollo del país. Acércate a logicbus.com.mx. Nuestros expertos te atenderán con gusto.